Había caminado esa ruta, como acá los profesores. Ellos ya saben, ellos ya trabajaron, ellos ya caminaron, ya recorrieron ese camino. Ustedes se dan cuenta que empecé de cero. Empecé lustrando zapatos, empecé comiendo de la basura. Pero ¿saben qué? Tuve sueños. Yo soñaba con algo más grande. Siempre soñé salir adelante. Siempre soñé de que un día podía salir del barrio y ayudar a mi gente que vivía en el barrio. Pero esto se logra nada más con acción. Ustedes se sientan y dicen, ah, Diosito, ayúdame. No, Diosito no les va a ayudar ahí donde están sentados. Yo lo que les digo es, Diosito, dime dónde está. Y yo lo voy a traer. Porque si estamos sentados, no nos lo trae acá. Dios los va a ayudar, pero también ustedes tienen que hacer el trabajo. Así es como funciona. Y pregunten. Toquen la puerta. Cuando tengan una duda. Yo por eso soy biólogo. Porque solo preguntando a mi gente. No nos va a hacer preguntas que nos terminen. Solo preguntas. Así es como se aprenden. Y pregúntenle a sus profesores. Pregúntenle al que sabe. No le van a preguntar a su hermanito de seis años, ¿verdad? Porque no va a saber. No les va a dar la respuesta. ¿Verdad? Solamente pregúntenle a alguien de que ya ha trabajado duro. Yo les digo a todos ustedes, jóvenes, jovencitos, jovencitas. De que no, nunca pierdan la fe. No pierdan la fe de que siempre hay una salida. De que muchos de los sueños se logran si en verdad trabajamos por ellos. Hay gente buena todavía en este mundo. A veces, ah, que la gente no es buena. Hay gente buena en este mundo de que les va a echar la mano. A gente acá como José. De que él, él nació o él creció en este barrio. Lo que yo le decía. Yo quise salir de este barrio, salir del barrio para ayudar a la gente del barrio después. Él hizo lo mismo desde muy joven. Igual que lo hice yo. Él también viajó para poder salir del barrio y poder ayudar al barrio. Y es lo que está haciendo ahora. Pero él necesita la colaboración de todos ustedes. Él necesita mentes abiertas que quieran aprender. Mentes que quieran ser grandes, que quieran ser doctores, que quieran ser licenciados, que quieran ser periodistas, que quieran ser biólogos, que quieran ser escritores. No nos conformemos nada más con ser niño lustrador. Yo no me conformé. No nos conformemos con ser jardinero. No hay nada malo en eso. Ser lustrador es algo muy bueno, muy noble. Ser jardinero es algo muy noble. Ser capitán es algo muy noble. Pero luchemos por algo más grande. Algo más en lo que podamos ayudar a nuestros hermanos que están en el barrio. A formar otras escuelas como esta. Ayudar a los Jusés que están allá tratando de ayudar a grupos más grandes de niños como ustedes. Ayudemos a ayudar. ¿Saben cómo pueden ayudar a ustedes? Dejando.